Hola chicos y chicas, venidos a otro vídeo de Mendo Urbes. Vamos a entrar en este barrio instalante, que ya han empezado a entrar y vamos a ver si han empezado a dejar algo. Bueno, como podéis comprobar, ya han empezado a dejar todo limpio. Esta sería la cocina, como podéis ver. A ver si no tenemos ninguna alarma. El comedor. Y los baños. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Parece que se han llevado bien todo. Ya veis cómo han dejado todo esto bien saqueado. Bueno, vamos a ver qué más encontramos. Vamos a ver. 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 que no queda nada por aquí. Una piedra, todo. Todo se la lleva. Como siempre, tienen que saquearlo todo. Ya lo único que va a quedar va a ser la estructura y dentro de poco, nada más. Así que nosotros vamos a ver si podemos ir saliendo de aquí. Y nada, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, darle un like, darle a la campanita y seguiré subiendo más vídeos. Nos vemos.